Como podréis observar, mi pelaja es de color verde. ¡Vamos con verde! ¡Eres de color negro! ¿Te tienes que aprender los colores ya de una vez? ¡Sí, gente! ¡Yo quiero ser de color verde! ¡Y tengo un pelo muy fuerte! ¡Mi brillante! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Draveníste! ¡Que no quito dicho nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!